Actuaron con prudencia, con diligencia, desarrollaron todas las líneas de investigación y llegaron a esclarecer este lamentable hecho en donde perdió la vida una gran periodista, que fue Regina Martínez. En el caso de otro personaje que participó en estos lamentables hechos, hemos girado ya oficios desde el día de ayer a todas las procuradurías estatales, a la Procuraduría General de la República, así como a la propia Interpol, para dar con el paradero de esta persona que se encuentra en calidad de prófugo de la oficina.